¡Hola! Soy Luciana Muscelio y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este 7 y 8 de noviembre será la tercera edición de El ADP, una feria de pulgas y diseño independiente que será en laboratorio diseño slash gastronomía. Voy a decir, ¡Hola Santo Domingo! El 7 y 8 de noviembre será la feria Kazama Rhyme. Es una feria de arte y diseño en Santo Domingo con conciertos de bandas locales. Jueves 5 de noviembre, cuentos fotográficos en movimiento. Se trata de un encuentro entre Rolf Blomberg y seis artistas contemporáneos. Intervención musical y visual en fotografías antiguas. Morissey. La primera fecha de la gira sudamericana de Morissey es Quito. Este 7 de noviembre, una de las figuras más icónicas e influyentes del mundo, ex líder de la legendaria banda The Smiths, llega al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. No te lo puedes... te lo trae música joven. Radio Coco ahora tiene un Tumblr en el que puedes encontrar Gives de varias de nuestras producciones. Radio-Cocoa.tumblr.com Radio-Cocoa.tumblr.com ¿Han visto nuestro videocast de cine? Se llama Cante Cuadro y ya mismo sale su cuarto capítulo. Sipi, siipi, siipi, siipi. Chequen. Mateo Kingman está próximo a lanzar su álbum... Alex Tamayo la entrevistó y tenemos todos los detalles sobre esta producción. Hay dos noticias en mi cuenca. Uno, productor Región acaba de lanzar su primer EP Down, es Amanecer. Tenemos la reseña en RadioCocoa.com. Dos, Pastizales vuelve al estudio a grabar su segundo disco, esta vez con banda. Y renunció al charango. Los Swing Original Monks. Estamos en nuestro segundo round del crowdfunding. Porque en el primero nos fue malo. Solo tienen que ingresar a WWW Swing Original Monks y ahí están todos los pasos que tienen que seguir para aportar, hay unas recompensas súper chéveres. Recuerden que esto no es una donación, es una forma de financiar nuestro disco. Ese disco tiene que salir antes de que se acabe el año y estar en los oídos de todo el mundo. Somos la banda que mezcla todo. ¿Adivinen qué es esto? Son entradas para Dembe. Viernes 6 de noviembre en Green Valley, Tumpaco. Si quieren ganarse estas dos entradas lo que tienen que hacer es grabar un video de ustedes invitando al concierto con todos los detalles. Como lo han hecho todas las bandas que van a tocar ese día. Toni Camo, Alcaloides, The Pound, Tep. Súbanlo a Instagram o a Facebook con el hashtag LoNuevoRC y ya. Y el 5 de noviembre habrá un sideshow de Paola Navarrete y firma de autógrafos de Dembe. Pueden asistir todos los que compraron su entrada hasta el 4 de noviembre. Esto fue todo para esta semana, nos veremos la próxima o el fin de semana. ¡Woohoo!